Hola amigos de Fundación TV, hoy nos encontramos desde el zoológico Santa Fe en la ciudad de Medellín y vamos a compartir hoy un día para el niño, es una celebración muy especial que estamos realizando. Bienvenidos, compartimos una tarde soleada de diversión junto a la naturaleza del zoológico Santa Fe en Medellín, celebrando un día para el niño. Los animales, las risas, los juegos y el aprendizaje fueron los protagonistas en esta jornada. Los niños comprendieron la importancia de respetar la naturaleza y los animales como nos enseña la doctora María Luisa. Los animales, los hipopótamos, los leones, las aves, todo es muy bonito. A la Fundación María Luisa de Moreno. Es muy divertido porque casi todas las veces siempre me invitan y siempre es muy divertido ir a los eventos que da la Fundación. Cerca de 450 niños y 350 adultos, entre padres de familia y acudientes, disfrutaron de las actividades que se presentaron en este evento. Bueno, estuvimos realmente muy complacidos en que esta haya sido una actividad para la familia, porque pudimos ver cómo los niños y niñas, alrededor de 400 niños que ingresaron, pues vinieron con sus papás y además con el voluntariado que siempre nos está acompañando en estas jornadas, lo que nos ha enseñado la doctora María Luisa Piraquine. Que todos estos eventos en familia pues tienen un mensaje muy hermoso, que es con placer a nuestros niños y que ellos también sepan un manejo de mucha calidez en medio de los espacios con sus papás. Recibieron refrigerios, recibieron sorpresas, hubo rifas y realmente pues es un lugar donde nos gustaría volverlos a traer. Y así culminamos hoy un día para el niño en el Zoológico Santa Fe en Medellín. ¡Gracias!